hola amigos del youtuber salvadoreño hoy nos encontramos donde son en armenia acá estamos pasando sumamente delicioso en el festival gastronómico que se desarrolla en este municipio así que hoy vamos a conocer una buena cantidad de emprendedores salvadoreños así que si quiere ver qué es lo que venden en un festival gastronómico aquí en armenia y mencionar que este festival se desarrolla cada 15 días así que si usted quiere saber qué es lo que va a encontrar en el próximo festival le invitamos a ver a reportar vaya agarramos a la sofía con las manos en la masa que anda buscando ya sos que pican me encanta el chile le gusta el chile y estos son dulce mexicano vaya que también es dulce mexicano usted puede encontrar aquí en la feria que va a comprar y que quiero este que es parte de sandía y este es de chamo y chamo y chamo y y también todos pican los dulces mexicanos de sandía y este de brindos y este de mango el de elote a mirar que se nota la bebida y se le ven los dale vuelta ahí se ven los granos pero este es el de Ulises este es el de Ulises este es el de Ulises cuáles son los que pican bastante tiene tres niveles de picor si y eso como son? o sea son como que? son como granitos y se los muerde y le sale el sabor y que tal el dulce que has probado? hay gomitas preparadas con chile y tajín de estas gomitas así las preparan cuantas? de chamo y así y esa que cuesta así preparada? fíjense que cada gomita cuesta una cora esta cuesta dos coras y se le agrega 50 por el chamo y por el tarín haganme bueno pues de un dólar vamos a probarla con chamo y así vamos a veces que tal en vez de la paleta la voy a llevar solo para probar porque me llamó la atención después póngale una gomita más porque ehh como para va? ehh 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 si nunca había escuchado yo la gomita preparada vos ya la habia escuchada? no bye así que vamos a ver y comente si usted ya había escuchado esto de las gomitas preparadas yo había un saludo especial ajá un saludo especial a quien vos? un saludo especial a todos los mexicanos que se inventaron esto jajajaja osea el dulce con chile si un saludo también a todos los suscriptores que nos ven desde allá de México va? un saludo un saludo a nuestro amigo youtuber mexicano que se me pide el nombre pero un saludo jajajaja ya sabe quien es va? el sabe quien es va? no porque eso no pica va que no pica va y ahi si ahi lo vamos a menear el mix ahi también no pero enseñarle como se menea eso porque no es así ya que lo menea y a ver enseñarle como se menea eso muy bien la nota de la televisión jajajaja va probalo pues mene, mene, mene este es tuyo Ulises no yo la paleta es mía este es tuyo jajajaja va esta va ahi ya 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 lo revolvimos esta pebreo hasta hasta se hace agua la saliva jajajaja uy huele rico fijate jajajaja ah mirad mirad ahi para que vean y ahi esta la marca de ellos asi lo puede buscar a ustedes en instagram ixtuachi asi ve ixtuachi se llaman es con un nombre del agua ¿y que significa? ah pues dulce se llama a la радor baboy verkse el gusanito pero TWitz cenita opiniones, comentarios está rico de primero sentirlo pero al fondo sentirlo dulce y se siente una como una pizza con piña o algo así y una de las cosas que a los niños les gusta cuando vienen a la feria y cosas así es saltar en los trampolines vamos a poner a saltar a la niña del canal jajaja dale pues, dale pues ahí está, ve? cerralo pues y no te vas a salir ahí está, va dale pues alto no pero tenés que dar una vuelta de gato si no, no si caballo dale pues niña de aquí de Armenia dale vaya dale pues jajaja 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 que buena y que es eso mira estas emprendedoras han hecho este invento de ellas que es gomitas con chamoy y tajín ya la bueno no las habías probado porque se inventó de ellas es la combinación entre lo dulce y yo lo que les dije a los secretarios como para hacerles es como probar la pizza con que lleva piña algo así para mí va como para darle una idea más o menos de cómo saben no pero para darle la idea es mejor que vengan a probarlo aquí en Armenia así que ya saben apoyemos a los emprendedores acá en Armenia y por supuesto nosotros como canal número uno en apoyo a todos los emprendedores de El Salvador estamos acá probando los sabores de nuestro querido El Salvador comita que ahí lo metemos para brincar que brinc jajaja 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 temporada y hay una que es la especial para mí en esta temporada que es la semilla de paterna y saben que es lo más interesante que el costo por estos festivales es gratis así que usted puede aprovechar de platillos típicos salvadoreños o otros tipos de digamos comida que son mexicana y mixta internacional pero acá por ejemplo si usted extraña las empanadas aquí nuestra emprendedora tiene a la venta las empanadas y la yuca frita estas son mixtas hay de frijol y hay de leche por eso es que las tienen separadas las dos me gusta de frijol o de leche de frijol pero si me adivinan aquí te voy a invitar a una pero si adivinan cuál es la de frijol y cuál es la de leche y si no mira ves si ya llega la tardecita de eso de las cinco y adelante puedes probar los diferentes churrascos allí también tenemos la salsa y no debe de faltar el casamiento con gallina 3 dólares ya sacados ya sacados así que en el puesto número 2 acá en el festival de armenia así que está invitado para que usted esté pendiente y aquí tenemos nuestro amigo don ricardo muchas gracias por invitarnos gracias gracias a ustedes por venir pues la verdad para nosotros es un honor tenerlos a ustedes aquí en nuestro municipio y darle a conocer pues a las personas lo que estamos tratando de impulsar aquí en armenia que es el turismo para que nuevas personas pues se den cuenta de lo que se está haciendo aquí puedan conocer y disfrutar pues de los diferentes platillos que hay aquí carnes barcos tenemos pizza tortas de todas las variedades de comida para nosotros pues como armenienses en un orgullo una pregunta qué personaje en la literatura destaca carnes barcos ahí está se sacó 10 el cipote se ganó la empanada se ganó la empanada del puesto número 1 no el 2 es de la gallina y el puesto de nosotros aquí pues es la sazón de candy a la sazón de candy así que esperamos que nos estemos en comunicación y la atenda invitación a otros creadores de contenidos del turismo verdad para promover el emprendedurismo es la única manera como todos podemos seguir adelante y levantando el nombre de nuestro querido el salvador así que continuamos con más acá en el youtuber salvadoreño siempre voy a dar lo mejor no no